Movimiento Ciudadano acaba de enterarse que el ciudadano Manuel de Jesús Rentería Carrasco, regidor del Ayuntamiento de San Dimas, tiene graves antecedentes porque es un narcotraficante. De cara a los ciudadanos, les damos esta información porque en congruencia siempre hemos dado la cara y durante la campaña les prometimos cambiar la historia de San Dimas. Hoy reconocemos que esta información emana de una denuncia ciudadana de los propios habitantes de San Dimas. Fue señalado, detenido, procesado y sentenciado. Y ante esas circunstancias era inelegible para tener un puesto de elección popular en este país, en Durango y en San Dimas. Hicimos la presentación de una denuncia penal por la información que presentó ante las autoridades electorales el ciudadano Manuel de Jesús Rentería Carrasco, tercer regidor de San Dimas.